Ok, ya metí el bushing y yo siempre uso uno que tenga el mismo diámetro del bushing pero por fuera, para empujarlo un poquito más para que para la guía de la bomba no se apriete, igual que la 460, entonces es el otro que tiene el mismo diámetro de afuera Aquí tiene una cejita donde alcanza a pegar, mira, y el bushing queda al mero ras de la ceja de adentro, quedando al mero ras de la ceja de adentro ya, ya la remates Ya va a sentar bien, ya no hay problema de que se le vaya a querer comer o algo, debe quedar mal Según les está tirando por enfrente pero el sello, alguien se lo puso, está bueno El bushing, no se miraba movido, vamos a ver si la bomba es la que está, la bobina La que está bañada Me imagino que el sistema, esta es igual que la 460 Las que están marcadas van para adentro donde está el anillo Tiene la marquita chiquita y acá arriba, la de abajo y la de arriba La que tiene todo cromado completo va hacia la pared ¿Si se mira ahí? Si Debenme sentar bien, no debe quedar este Toño, si hacemos un video en vivo ¿En vivo? Si Desarmamos una transmisión que nunca hayamos desarmado Completamente en vivo Ahí se va a mirar que tan huellas estamos Si No tienes que decir no, no vayas a quedar mal Las pinches, las híbridos Unas que tienen como un domo eléctrico Esas si desarmé una de un Honda Se ando bien emocionado porque estoy desarmando esta de Camaro Bueno y no le vamos a poner el sello Es más fácil no poner el sello Lo puedo poner, está fácil porque no veo apretado Pero Para que se vea como debe de hacerse Vamos a ponerle en algo ¿Va de nuevo, amigo? Vamos a ponerle el sello porque lo puedo poner al último pero si ya está aquí ¿Dejaste los frijoles puestos en la mesa? Mira le pusieron el silicón ¿Has hecho un silicón en el wey? Si, wey, escondo, wey Si, wey, escondo, wey o le pegó mal, quedó doblado cuando lo puso si entra mira así así de fácil entra todavía le falta poquito ahí no si ahorita tú como lo sacaste, le pegaste pero brincó rápido y entró fácil que se mete bien el... a ver mira, como ya cuando metes el bushing, como no pega aquí en la guía de la bomba mira, queda todo esto separado, si el bushing lo hubiéramos dejado afuera al mero ras de la bomba por dentro pega aquí y al pegar aquí, a la hora de poner otra pieza, se aprieta y se va a dañar y le van a echar la culpa al que le instaló ¡Adi! trata de poner el tapón a la turbina esa, nomás que no lo vayas a rayar ¿el tapón? limpia, lo que no tenga nada de tierra limpiecito, acá está y no me la vayas a mojar de aceite porque quiero ver si está liqueando la turbina ¿si era bastante aceite lo que te llamaba mejor? ¿la viste cuando llego como que llaman? si ¿qué pasó canal? ¿dejaste los frijoles en la cazuela? si oh, te estás este... ¿te estás oyendo la palabra de Dios? si ¿te estás ilustrando? me estoy ilustrando no me vayas a rayar el hub de la turbina este vato bien rústico, ¿lo viste? casi, casi trae el desarmador de allá ¿qué es el desarmador de este? pues búscale mi hijo si no pongo en dos horas lo meto ahora sí que quedo ahí está el ras, mira si lo he hecho así lente bien padre, ok, para mí esta es mi guía, mira esta, con la marca de aquí entonces, ahí es el primer tornillo que debo de si, pero si trae aquí, ¿verdad? debe poner no, traía así la guío yo ok, y para ajustarla ¿cómo la es para...? ¿tú ya habías hecho éstas? si Antonio ¿dónde? ¿quién fundó su iglesia y cuándo? no, como... ¿qué es lo que...? ¿cómo es hacerlo? ¡Cúralo! ¿No muerás antes? ¿Puedo ir con el Speed Hando? ¡No! ¿No está atrás de ti? ¿Aquí lo tenía colgado yo? ¡No! ¡Aquí está! ¡Vamos a meterlo con el Speed Hando! A ver que pegues ¿Sabes quién dice que fue el que fundó la iglesia cristiana? ¿Qué? ¿Según? Según dicen que fue este ¡Ay! Ya te iba a decir, tenía la pinche palabra en mi boca Pero... Se me fue El de la Católica fue Constantino De hecho en la culpa dicen que fue Pedro Pero Pedro ya había muerto ¿Cómo lo pudo fundar él si ya había muerto? Pero dicen que fue Constantino Pero hubo un padre que se les reveló Y fue el que Con la Virgen en la mano Se les puso al tú por tú A la iglesia católica ¡Ay! No me acuerdo No me acuerdo Esto lo dejamos con otro video Jejeje Ok Ya vamos a ver como la... Igual, igual, igual que la 460 Vamos a alinearla Vamos a alinearla esta con esta Vamos a alinearla esta con esta Esta con esta Si vena bien padre Vamos a alinearla esta Vamos a alinearla esta Vamos a alinearla 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 Y vamos a alinearla No quiero mirar, no. Está bien padre. ¿Qué pasó, hijo? ¿No? No quiero que se vaya... ¿Que no pudieron meter el tapón? No se lo podía meter. Está jugando con la llave. No está aquí, acá. Soplándole, jalando. Vamos a ver si no se ve. Se ve mojada. Oh, no. Para que salga va... La vez pasada, ¿te acuerdas que la dejamos en la mesa y quedó... Estaba toda mojada? ¿No te acuerdas? No. Mira. Mira. Y ya me jugué con... Con este... En mi carrito, creo que abajo había unos... Este... Tapones. Creo que... Ahí no. Dijo que la pistolita está caliente. Para calentarlo y meterlo. ¿Verdad? Deja la otra calada. Mientras... Ahorita la ponemos. ¿Me puedes preguntar? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Verdad? No, pues... Chau. Fíjense que es de chaparro Vamos a ponerle este Para echarle un poquito de aire A ver si este Si ya compresión puga Ahí está bien caliente Y vamos a sacar lo de aquí Yo creo que ahí se va a apretar Si va con la calor Se va a apretar con la calor Se va a apretar ahí A ver si ya quema Ay güey Ay joder Está bien caliente A ver si me estás echando aquí en la mano No es que todos acá en vivo Ya sé que ya sé Chava Y mi hijo se sabe a otras ¿Verdad abejo? Hace cuenta que estoy dejando los calzones Ahí está Perrón Ahora le metemos la esa ¿La ponemos en la mano? ¿Cuál? La bomba ¿La que es? ¿O lo he hecho ahí una vez? Ahí no No Sí, ¿pa Ya ve a ver Pregúntame ¿La bomba ¿Vale? Vamos a ver un poco más tarde. Oh, sí. ¿No se ve la lagrimita? ¿No se vieron? No. Entonces se vino a hacer así, de que tú le pegaste. No, yo no le pegué ahí. ¿Para sacarlo? Sí. Aquí está donde le pegué yo, mira. Y es más, apenas lo toqué. Entonces ahí está la bronca, ¿no? Mira. Acá lo toqué y se salió. ¿Entonces hay torpedo? ¿No está así? Sí, está así como volado. Sí. Vamos a mirar. Vamos a mirar. ¿Qué? Sí. Ahora siga porque viene a los niños. No se mira que la turbina sea la que está tirando. La cosa fue que alguien le cambió el sello. Y... Pero tiraba mucho y según que ya tiró, pero no tiró igual. Ya tiraba menos. Pues está todo golpeado. Lo metieron mal. Lo metieron mal, ¿verdad? Sí, lo está todo. Está haciendo puras solitas. Entonces, a esta no encontramos nada, ni el bushing movido. Lo único es que la persona que lo instaló, le pegó hasta por debajo de la lengua. Y mira, aquí se alcanza a mirar. Y aquí donde se dobló, aquí ya no se halla igual, mira. Si se mira ahí. Y aquí está doblado y aquí ya no se halla lo mismo. Es como que se echato esto del mismo golpe. Entonces... Ya está. Paso un poquito. ¿Ya? Javi. ¡Corte! ¿Cuántos van? Dos. ¿Cuántos minutos? Veinte. Ya.